La temporada es que ha comenzado hoy en Aragón. Tres estaciones del grupo Aramón han sido las primeras en abrir. Formigal en el Pirineo y Valdelinares y Jabalambre en Teruel. Han aprovechado las recientes nevadas para poner a punto sus pistas. Las bajas temperaturas han permitido también el funcionamiento de los cañones de nieve. Nos vamos en directo tanto a Formigal como a Valdelinares para ver cómo han estrenado temporada. Pues aquí en el Pirineo, 230 días después de las últimas bajadas, ha comenzado la nueva temporada de esquí y además lo ha hecho una semana antes que el año anterior, lo que prevé una muy buena campaña. Durante esta primera jornada hemos disfrutado de buen tiempo, sin viento, y aunque durante la mañana ha estado el cielo cubierto, como pueden ver ahora mismo, el sol brilla. El sector Formigal ha abierto en esta ocasión con cerca de 30 kilómetros esquiables, 22 pistas y 7 remontes. Hemos visto a aragoneses, a vascos, madrileños, a navarros, más de 2.500 personas han pasado ya por esta estación para disfrutar de este primer día de esquí. Aquí en Aramón, Valdelinares, el estreno tiene un poco de todo. El día ha empezado con niebla y ahora se impone esta fórmula de sol y nieve. Más nieve, nos decían los esquiadores, incluso de la que esperaban. El parte exacto es de 50 centímetros de espesor, el que han dejado dos nevadas entre semana. En total 12 kilómetros esquiables, 7,5 aquí y otros 4 en Aramón, Javalambre. Día de foto y nos decían precisamente que lo que interesa es eso, que los esquiadores compartan imágenes, comentarios en las redes sociales de cara a ese gran estreno del próximo puente. Hace tres años que Aramón, Valdelinares, no madrugaba tanto. De las 30 estaciones de esquí españolas, solo 10 están hoy abiertas. Tres de ellas son aragonesas. Medio metro de nieve y meses de ganas por esquiar es hoy el parte en estaciones como Aramón, Valdelinares. Estaba esperando a ver si abrían y en cuanto me he enterado nos hemos venido aquí a esquiar con ganas. Soy de Valencia, trabajo esta tarde y me he venido a Drede para bajarme tres o cuatro bajadas y para abajo otra vez. Es casualidad que vengo aquí a Tarros de fin de semana y justo sabría que hemos aprovechado a iniciarnos. Tanto en Valdelinares como en Javalambre es el primer día para pisar la nieve, pero también las nuevas zonas de alquiler, aparcamiento o servicios. Es lo que llaman el preestreno para unas instalaciones que prometen más nieve para el próximo puente. Es muy importante para nosotros esta preapertura durante este fin de semana, ya que rodamos todas las instalaciones de remontes, probamos que todos los servicios estén operativos, comprobamos, es como si volviésemos a abrir la fábrica cada año y ponerla a producir. Para nosotros es muy importante ver que está todo operativo y además también importantísimo que la gente venga, que haga las primeras bajadas. Y mientras en Aramón Formigal saltos de alegría porque... ¡Por fin ha llegado la nieve! Vengo de Francia y la nieve está muy bien. De Madrid con unos amigos y es la primera vez que esquivo, así que sí, había muchas ganas. El día estupendo y esperamos hacer un buen día de esquí hoy. Venimos de Madrid y venimos a estrenar la temporada. Los espesores llegan hasta los 40 centímetros con casi 30 kilómetros esquiables. Sin duda es una muy buena noticia, nos hace pensar que el Puente de la Constitución va a ser muy bueno y sobre todo un arranque con las Navidades y a la vuelta, que es un poco lo que todos deseamos. Y no todo ha sido esquiar. Ahora las montañas se preparan para el aluvión de seguidores de la nieve en el Puente de la Constitución.